1 Timoteo 6, 6 al 8 Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. El contentamiento cristiano se ha perdido. 2 Timoteo 6, 7 al 9 Hemos perdido la rara joya del contentamiento cristiano, porque hemos descuidado y algunos han perdido la piedad personal. Hemos olvidado que Cristo es lo más importante, es la verdadera joya, la perla de gran precio, el tesoro escondido en el campo que por una vez nos atrevimos a venderlo todo, para adquirir dicho tesoro. La piedad nos eleva por encima de las cosas pasajeras, y que nunca trajimos al nacer, y que no podremos sacar al morir, para estar satisfechos tan solamente en Cristo, o como nos dice el texto, contentos. El contentamiento es el fruto de la obra de Cristo a nuestro favor, pero también es nuestro trabajo al estar involucrados en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Es la suficiencia que tenemos en Él, y por lo tanto nos esforzamos en obedecerle. Sin lugar a dudas muchos se han extraviado de la fe al amar los bienes pasajeros, las glorias personales, y llenándose de todo tipo de males, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males que han arropado el contentamiento y lo han escondido de nuestras almas, tomando así su lugar, tentación, lazo, codicia y destrucción. Esta es la causa de nuestra incredulidad en las promesas del Señor, la falta de lectura de la palabra, el no congregarnos, la frialdad en nuestras oraciones y de nuestras continuas quejas de Dios y sus siervos. Como nos dice Salomón en Proverbio 1.32, la prosperidad de los necios nos echará a perder. Si este es tu estado, reconoce con humildad tu deplorable estado delante de Dios. Mira lo necio que te has vuelto, pues como Azaf en el Salmo 73, has codiciado a los incrédulos y su vana prosperidad. Pero amado hermano, vuélvete al santuario, a la palabra de Dios, a la oración y arrepiéntete, pues no sólo el contentamiento has perdido. La realidad es que estás a un paso de la apostasía y debes volver a la senda antigua. Pablo nos exhorta a volvernos al Señor Jesucristo y nos estimula que nos enfoquemos en la fe, en la justicia, pero también a dejar ese amor necio al dinero y a los bienes que sin lugar a dudas no nos añaden nada a la piedad y al temor a Dios. Deja de una vez por todas de seguir esa vida según el mundo de afán y ansiedad por los bienes que perecen. Que dejes de trabajar no es lo que Pablo dice, es más bien, ocúpate en la piedad. Deja la senda de los necios y esfuérzate en agradar a Dios, en ser como Cristo y ser santo, justo, misericordioso. Y desiste de amar las riquezas y los bienes pasajeros y busca tu única satisfacción o contentamiento en Dios, en sus promesas, en su provisión, en su amor, pero ocúpate de la piedad. No estés vago en cuanto a la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Como diría Santiago en su carta, justifica tu fe con una vida de obras que glorifiquen a Dios. Gracias.